Bienvenidos al Departamento. Saludo, señor Presidente de Unión Rural de Flores, Comisión Directiva, autoridades nacionales y departamentales, socios de la cooperativa, vecinos, amigos, amigos de la prensa. La verdad que hoy es un doble honor tener hoy al Presidente de la República, ministros, autoridades, en esta instancia tan importante para Unión Rural de Flores, pero también para el Departamento de Flores. Yo creo que esto es una señal muy importante que da Unión Rural de Flores con toda su Comisión Directiva en dar este paso. Yo sé que hace muchos años que está sobre la mesa poder concretar este sueño para poder también cumplir con la demanda de la producción local y también poder llegar a las diferentes zonas del país donde también tiene incidencia esta cooperativa que ha crecido. Cooperativa que también me toca muy de cerca porque desde niño he vivido este proceso. No puedo dejar de, no puedo olvidarme de que después de la tablita, allá por el año 82, 83, cuando parecía que esta institución y la producción agropecuaria de nuestro país se venía abajo, varios directivos fueron a buscar a mi padre para ser gerente de esta institución. y me emociona un poquito porque la verdad fueron épocas difíciles. Fueron épocas difíciles porque era muy bravo el momento y no se sabía qué iba a pasar con la cooperativa. Y el sustento familiar era el trabajo de mi padre. Entonces, recuerdo esos momentos familiares. Pero bueno, se superó el momento, la cooperativa comenzó a dar pasos importantes, hubo comisiones directivas que se comprometieron con ello y la verdad que después vinieron otros tiempos, otros momentos que le permitió también crecer, trabajar en equipo, ponerle cabeza a estos temas, aprovechar los buenos momentos, saber enfrentar los difíciles. Y hoy vemos una cooperativa fuerte, pujante, siendo un respaldo importante para los productores rurales que tanto han sufrido en estos últimos tiempos, pero aquí hay una cooperativa que hoy también va a poder cumplir con la demanda, vaya si la producción de raciones es un tema muy importante. Pero también quiero aprovechar a felicitar a Unión Rural de Flores porque sé que esta planta va a cumplir todos los estándares ambientales que necesita, se está trabajando en ese proceso. Quiero como intendente y como un vecino más del departamento agradecerlos porque la verdad que la planta que estaba allá en Trinidad provocaba molestias y temas ambientales, perjuicios ambientales a los vecinos del departamento. Hoy se da un paso muy importante en ese sentido, pensándolo como sociedad, pensándolo como un integrante más de esta sociedad. Así que felicitar a Unión Rural, a toda la comisión directiva, desearle muchos éxitos. Y la verdad que como integrantes de esta sociedad nos sentimos orgullosos cuando una empresa como esta, una cooperativa como esta, se anima, va para adelante, progresa y promueve el desarrollo porque esta es una planta de última tecnología que brinda también seguridad a los trabajadores, aumenta la capacidad de producción. Todos elementos positivos, modernos y que tenemos un futuro próspero hacia adelante asegurado. Así que gracias a todos, felicitaciones y muchos éxitos.